¿Cómo te llamas? Me llamo Becky. ¿Cómo te llames? Me llamo Blanca. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta practicar deportes. ¿Y tú? Me gusta mirar la televisión. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 14 de abril. ¿Cómo eres? Yo soy atlética y cómica. ¿Cómo eres? Yo soy perisosa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. Hasta luego, Blanca. Adiós, Becky.